Las diferencias entre Pat y Chapoy y Atalas Sarmiento cada vez se vuelven más notorias, y es que hace unos días, la conductora de Ed Ventaneando, arremetió contra su ex compañera Atalas Sarmiento señalando que la compañera de Ed Ventaneando, le tiene envidia a quien también fue su compañera en el programa y además es su cuñada, Jimena Pérez, la chocó. Atalas Sarmiento no se quedó callada y decidió otorgar una en revista en donde habló sobre su cuñada y la relación que tiene con ella, así como también de lo que Pat y Chapí habla de ella. No tengo nada que decir al respecto, es su opinión, y las opiniones no necesariamente reflejan la verdad. Punto. También lamenta que Pat y Chapoy se exprese tan feo de ella, cuando habla de mí lo hace con mucho enojo todavía, se expresa tan feo de mí, con tanta ira, que me da mucha pena por ella. Finalizó, Atala señaló que ella y su cuñada tienen una buena relación, todo está bien. Tenemos muy claro lo que es el trabajo y la familia, entonces, lo hemos sabido separar muy bien y lo entendemos y ya. Sigue leyendo, guanajuatense Vanessa Ponce se corona como Miss Mundo abandonan obra que costó 28 millones de dólares a guanajuatenses asterisco 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 políticos y el 19 roban kinder en vista esmeralda y madres buscaron a responsables, se llevaron hasta colores brigada de 3,200 que siempre no también te puede interesar. ¡Suscríbete al canal!